Como parte del proyecto Moche para el Mundo, la Municipalidad del Distrito inició la ejecución de la primera pintura mural ubicada en un costado de la Plaza Mayor. El reconocimiento a artistas Rómulo Azabache Fernández, junto a cinco moradores del sector, desde hace un mes iniciaron el trabajo el cual se encuentra en su recta final. En la cual se ha tratado de representar las cuatro imágenes más representativas del calendario católico de acá del Distrito. Tiene como objetivo también representar algunas comparsas y algunos personajes que son muy distinguidos del pueblo. Hay docentes, hay pensadores, hay fundadores de algunas instituciones. Y también personajes que han sido muy queridos por nuestro pueblo. Es una manera también, el objetivo que hemos perseguido de representar nuestra cultura y de reafirmar nuestra identidad. La pintura, además de plasmar la religiosidad del pueblo mochero, toca temas culturales. El día de hoy empiezan a ponerle el techo y va a tener siete reflectores dirigidos al muro. Se vuelve como una especie de vitrina también muy pedagógica para las nuevas generaciones que pueden mostrar interés por interés, cómo fue un moch antiguo, cómo fue el fundador de tal hermandad, porque están ellos pintados acá. El trabajo será entregado en los próximos días como parte de la celebración por los 456 aniversario de la creación política. El proyecto estipula la creación de otras 15 pinturas murales en diferentes sectores del distrito. ¡Gracias!